Hola que tal amigos aquí su compa el mero mero Game Pass 0 y continuamos con el logro diario número 62 para reclamar los 50 puntos de la tarea gana un logro en Game Pass. En la descripción y en el comentario fijado les dejo una lista de reproducción con todos los logros diarios hasta hoy y otra lista con el logro diario táctil. Vamos a continuar con los logros fáciles y rápidos de Superland 6 Inches Under. Este juego pesa 2.8 GB, está mejorado para series X y S y también está en la nube así que si tienes bien Pass Ultimate puedes completar todos estos logros o desbloquear estos logros desde cualquier dispositivo compatible. Ok, ya estamos aquí en el juego. Vamos a pulsar para cargar nuestra partida. Ok, ya estamos de nuevo. Ya tenemos nuestro pico de piedra. Muy bien. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es romper este pequeño aquí listo. Tienes un pico muy bonito ahí. Vamos a romper esto y vamos a poder entrar al pozo. Aquí merengues. Listo, calisto. No vamos a poder salir de aquí ya hasta que hagamos un movimiento por aquí. Vamos a agacharnos aquí, tratar de pasar por aquí, si se puede. Yo me recuerdo que estaba, pensé que estaba cerrado, pero acá está la entrada también. Tonto. Bueno, pasé yo por ahí primero. No había visto esa entrada hasta ahorita. Ok, aquí está la llave que podemos, o debemos llevarnos, va. Para abrir algo, pero no me acuerdo qué. Ah, ya está. Tuve, amigo, chinga, qué traes ahora tú. Anda un poco. Rebelo, qué mono. Ok. Moneditas. Allá hay un copre. Sí, hay un copre. Este. Y pues aquí vamos a poder encontrar la pistola. Las. Su rayo, las. Esta merengues. Y esto nos daría el logro del día de hoy. Ahí está. Resolaz. Bueno, esto. Esto tiene como que un, con la madera, algo así. Pero. Ah, también nos podemos hablar. Ja. Bueno, el chiste que en la madera se junta. Podemos pasar sobre él también. Ahí está. Dos veces RT y LT, digo. Vamos. Vamos por el cofre una vez. Como la arena. Ah. Ahí está. Sí, nos vieron algo. O sea que sea. Ok. Vamos. Vamos a. A mover estos. Aquí de la madera bruto. Alamos así. Ok. Eso sería todo aquí, creo. Hay que salir de una vez. Ah, ahorita que podemos. Ah. Creo que ese punto este. No sé qué dice. Porque tengo que subirme ahí primero, ¿no? Ahí está. Y con los dos lo quitamos y ya podemos. Pasar. Aquí está un poco complicado. Percadillo. Pero la idea es. Alalo. No sé por qué. No hay fuerza. Así lo hice yo. No sé si sea así, pero así lo hice yo. Podemos cambiar el pico. Con este. Ya guardó. No vi si guardó. Ahí está. Ya guardó. Ok. Ya guardó. Ya podemos irnos. Y este fue el logro del día de hoy. Espero les guste. Espero les sirva. Por favor, déjenme ahí un like. Déjenme cualquier pregunta o comentario para responderles a todos. Pueden apoyar el canal con un súper gracias, amigos. Se lo agradezco mucho. Recuerden que Game Passero también come. Y no se los olvide que los quiero un chingo y los barato con más logros, más puntos rewards y más juegos de Game Pass. No se los hagan. 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 No se los hagan.